Con la tradicional Callejoneda Zacatecana, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional celebraron los resultados preliminares en los cuatro distritos electorales y los dos lugares en el Senado que los situaban encabezando las preferencias electorales de la entidad en un panorama similar al nacional. A pesar de la celebración del denominado carro completo en el estado, desde Zacatecas la dirigencia estatal del PRI hizo un llamado a su candidato Enrique Peña Nieto a no olvidar las demandas de quienes apoyaron otros candidatos o incluso lo rechazaron. En el Partido Verde Ecologista de México también han replicado el llamado del PRI a la unidad de los mexicanos, más allá de preferencias electorales. Para llegar al Senado de la República tenemos que trabajar por Zacatecas, dejar atrás los colores y partidos. El PRI tiene ahora el reto de no retomar las prácticas que en el pasado lo llevaron a la derrota electoral y el descontento de la población señaló la dirigencia tricolor en el estado. Yo creo que somos una nueva generación de políticos con una mentalidad diferente, los viejos vicios en el PRI aprendimos que son los que nos hicieron perder la presidencia de la República y no podemos permitir que se vuelvan a cometer los mismos errores. El presidente del PRI en la entidad aseguró que los personajes que construyeron la mala imagen de su partido forman parte del pasado. En el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.